Toma, 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 para que te acuerdes de mí Cuando mañana estés sola Toma, 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 télo siempre cerca de ti Como si fuera tu sombra Es un simple regalo Es un detalle de amor Un muñequito de trapo Míralo, cuídalo, bésalo Llévalo dentro de tu corazón Pero toma, toma, toma Esto lo compré para ti Pero ni habla ni llora Toma, toma, toma Sé que a ti te hará muy feliz Con eso tengo deshoras Toma, 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 toma